Por quererte mujer consentida He perdido de mi alma la fe He perdido esas joyas queridas Que me dieron el ser y la vida Y cuidaron de mi en la niñez Por tu amor he fingido esas leyes Que dio el pueblo israelita a Moisés He olvidado a tan santos deberes Te adoré como aquellos infieles Por tu imagen a Dios expresé El primer mandamiento nos dice Ama a Dios sobre todas las cosas Y este amor que tanto se me exige Te lo he dado y en ti solo existe Porque tú eres de mi alma la diosa El segundo precepto creo que es No jurar nombre de Dios en vano Y yo ingrato he jurado a la vez En el cielo seguirte a través En la gloria hasta verme a tu lado El tercero muy bien se contesta El rendirle obediencia al creador Santificando los días de fiesta Y yo rindo oculto a tu belleza Estaseándome solo en tu amor El cuarto mandamiento nos manda Honrarás a tus queridos padres Y yo ingrato en orgías y parrandas Por las calles reuniones me fandas Te consagro en mis dulces cantajes En el quinto muy bien se refiere No matar a nadie en la vida Pero si en brazos de otro te viene Esa ley sacrosanta infulgiere Convirtiéndome en cruel homicida Y en el sexto muy bien se prohíbe Hornicar porque es un adulterio Y yo digo que eso es imposible Porque al verte con tanto sublime De mi amor será el único anhelo Nortarás el séptimo nos dice Esa ley que Moisés publicó Pero yo si mi Dios lo permite Robaré para hacerlos felices En el mundo mientras viva yo El octavo él no levantará A ninguno falsos testimonios Si en reuniones llego a difamar A mi prójimo sin vacilar Ese crimen me exige el demonio El noveno es no codiciarás En el mundo las cosas ajenas Pero al ver tu seductura paz Si casada te veo soy capaz De adorarte aunque marido tenga En el décimo es no desearás La mujer que tenga su marido Y yo a las casadas quiero más Porque en ellas puso Satanás El amor más dulce y atractivo Para que los coros celestiales Nos reciban allá en la mansión Es preciso que ante los altares Un digno sacerdote juntare Nuestras almas unidas las dos Me despido adiós raro portento Adiós blanca su cena de amor Adiós dueña de mi pensamiento Ten presente que estos mandamientos Los consagra en tu nombre el autor